En mis manos tengo el poder más grande de la tierra Tu palabra viva está y de fe me llena Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura El escudo de la fe y tu espada me ayuda Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad Quiero oír tu voz Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré Mi espada tu palabra es Y ya nada temeré, tengo puesta la armadura El escudo de la fe y tu espada me ayuda Quiero oír tu voz, enséñame tu verdad Quiero oír tu voz Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré Mi espada tu palabra es Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré Mi espada 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 tu fuerza venceré